Buenas tardes con todos, mi nombre es Marinoelia Cruchua, yo soy estudiante de economía en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La igualdad de oportunidades es un eje fundamental para ser el país que todos soñamos. Lamentablemente durante el último año la pandemia ha evidenciado nuestras más grandes debilidades, entre ellos el analfabetismo digital. Poseer capacidades tecnológicas en estos tiempos es muy importante, pues nos estamos desenvolviendo en un ambiente digital. Según el Instituto de Estadística e Informática, el 55% de los docentes a nivel nacional carece de habilidades tecnológicas. ¿Ustedes se imaginan cómo es posible que un profesor que no sepa manejar una computadora pueda realizar clases virtuales? No, ¿verdad? Por eso en esta oportunidad los invito a todos a poder realizar actividades en cuanto a la alfabetización digital, ya sea jóvenes, adultos o adultos mayores, para poder disminuir esta brecha existente y que todos puedan tener acceso a la educación virtual. Nuestro país va a hacer siempre todo lo que queramos que sea, siempre y cuando nosotros mismos lo hagamos. Gracias.